buenas buenas como llegaba a la casa decía ya vine ya listos buenas noches ya listos para su última sesión ya con todas las pilas puestas perfecto perfecto bien vamos a cerrar por acá abra su archivo verdad vamos a compartirles la pantalla perdón el minutito tarde que entré pero estábamos celebrando que el grupo anterior de ustedes igual estaba finalizando el módulo así que ahí estamos vamos a esperar un minutito más nada más quiero ver la presentación bueno el archivo ya lo vamos a descargar bueno ya lo tendríamos que tener descargado ya lo tengo ya lo tengo perfecto buenas noches hola buenas noches Carmen que tal vengo corriendo por eso pero lo logré aunque sea tarde perfecto así no pierde la última clase así que hoy nos graduamos hoy nos graduamos más que le borré las cookies a la máquina y no me dejaba entrar así que seguro ya me borraste el certificado a la puchica y por eso no me gusta borrarle las cookies porque siempre me borra todo ah pero descárguelo descárguelo para que no pierda la información no eso sí lo descargué pero le aseguro que todos los cookies ya lo borra esta cosa ah no porque esos quedan en la plataforma como tal que no creo que eso buenas noches hay sucedido buenas noches bienvenido pero igual ahí revisa y ahí me cuenta ahorita ando ingresando porque está yuca esto ok bien vamos pues si tengo el certificado pero me lo borro vaya a ver ya ve ya ve sé que ustedes se graduaron antes de tiempo pero no los felicito por el esfuerzo que están haciendo no cualquiera no cualquiera que ustedes me tienen sí hombre no hombre usted un solecito no me lo diga que me la creo empecemos ok empecemos pues para que no nos agarre la noche ok sesión dieciséis la última ey no he encendido mi cámara y nadie me dice nada ahí estoy ready saludo bienvenida presentación del contenido el objetivo y desarrollo verdad y nuestro cierre que vamos a ver ahora vamos a continuar viendo la parte de gráfico dinámico haciéndole otras modificaciones el objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de analizar y personalizar los gráficos dinámicos y personalizar los gráficos dinámicos como herramienta de análisis de datos ayer estábamos viendo los gráficos ayer estábamos viendo los gráficos pero vemos ahora que hay unos tipos de gráficos y estos se realizan según el tipo de datos la cantidad de información que nosotros deseamos aportar al lector o la dificultad que plantea el tema a expresar entre ellos columnas, barras, líneas, dispersión y circulares de eso ya hicimos si solo que ahora vamos a analizar en qué caso ocupar uno en qué caso ocupar el otro para modificar un gráfico dinámico tenemos cuatro áreas en el panel de campos de gráficos cuando creamos una tabla dinámica tenemos un panel de tabla dinámica donde tenemos los filtros, columnas, filas y los valores entonces con el gráfico funciona igual tenemos los filtros eje de x, eje de y y los valores ok entonces para hacerle los cambios la apariencia del gráfico va a cambiar dependiendo del área en la que se coloquen los campos es como en la tabla dinámica verdad ayer veíamos que poníamos un campo en un lado el otro en el otro para adecuar la tabla a la información que queríamos presentar cualquier arrastramos ya cualquier cambio que se realice el gráfico también se aplica automáticamente a la tabla dinámica verdad porque porque están vinculados y si yo modifico una en la otra también y ya vimos que se puede hacer directo en el gráfico o hacemos el cambio en la tabla dinámica o agregamos un filtro o una segmentación de datos e incluso podemos agregar una escala de tiempo y eso también nos va a resumir el gráfico el gráfico aparece en la hoja de trabajo con la tabla dinámica y se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla o de igual manera podemos filtrar la información utilizando los botones de filtrado es lo que les estaba mencionando ahorita pero como es más bonito practicar abramos el archivo práctica sesión 16 hoy tenemos una nueva tablita ya está todos tenemos en la tabla el archivo abierto listo sí listo muy bien me indican entonces cuando los demás lo tengamos listo listo muy bien entonces vamos a ver por ejemplo vamos a crear una tabla con la suma de los importes por cada vendedor agrupado agrupado por tiendas tiendas vamos a cambiar ahí ahí vamos a ver ahí está vamos a hacer esa gráfica suma suma de los importes por cada vendedor agrupado por tiendas intente hacer usted la tabla tabla dinámica cuando ya la tengan creada me indica y la vamos a revisar si usted la quiere compartir igual está bien yo la puedo ver sin Gracias. Veamos quién mandó. Ok, Juliana. Bien, alguien lo va a compartir. Yo lo mandé, estará bien así. Vamos a ver aquí en el chat de Zoom, ¿verdad? Sí. Ya le había puesto formato y... Uy, qué cosa esta. Arreglelo, no se preocupe, pero por ahí va, por ahí va. Muy bien, Frida, excelente. Ahí estamos. Le voy a poner... Por ser la primera, le vamos a poner esta sticker. Vamos, Carmen. Ok, está bien también. Muy bien, Elmer. Ok. Lo voy a hacer yo. Insertar. Y felicito a los que ya lo hicieron. Los han hecho muy bien. No sé, Juliana, por cuánto tiempo se las dejan disponibles. Ahí tendríamos que preguntarle a los encargados de inglés corporativo. Ok. Ok. Insertar. Tabla dinámica. Mi tabla es esta. ¿A dónde la queremos? En la G4. Aceptar. Y entonces dice que el vendedor, el total, la suma de importe. Recordemos el formato para que se vea bonito. Y dice agrupado por tienda. Entonces, quiere decir que yo tengo que poner las tiendas. Y puedo ponerlo. Puedo dejarlo acá. O puedo venir y dejarlo acá. Miren. Cualquier opción es válida. Bueno, Carmen, me imagino que si es premium puede descargar los videos. Pero ahí sí no sé. Lo compartieron por el chat. Ah, mire, pues. No lo vi. Sí, cuando yo pregunté dónde estaban los videos. Porque las primeras clases. Este, porque se veían los videos en la aplicación de English. De esta cosa. Ajá. Pero se veían los de otra docente. Entonces, nos explicaban de que los podíamos ver en YouTube. Entonces, compartieron uno de los videos en el chat. Ajá, el enlace para poderlo ver. Ese sí me recuerdo que les compartieron el enlace. Que es en la lista de reproducción que les compartieron. Ahí están todos. Solo falta el de hoy, vea. Pero lo vamos a subir. Ok. Entonces, depende de cómo nosotros tengamos distribuida la información. Así es como nuestro gráfico se va a reflejar. Vea. Vamos a gráfico dinámico. Y. Vamos a ver. Las diferentes opciones. Mire este. Se ve así como que un poco descontrolado. Vea. Pero es por. Las cantidades que tenemos. Ojo. Cuando yo tengo varias series. Manda. Yo pensé que estaba navideño el gráfico. Acá van. Con las guías. Ok. Acá. Tengo una, dos, tres, cuatro series. En un gráfico circular nunca me va a mostrar las cuatro series. Ok. ¿Por qué? Porque solo trabaja con una. Los gráficos que se trabajan en el plano cartesiano. No. Eso sí. Me van a mostrar diferentes series de valores. Estos. Los que no le muestran una vista previa es porque no nos funcionan. Para nuestro. Nuestro. Nuestros datos. Ok. En el cuadro combinado yo le podría decir dos. De barras, dos de columnas o dos lineales. Pero por el tipo de información que tenemos no nos funciona. Entonces lo que sí podemos hacer. Es utilizar uno de estos. Ok. Podemos ver las opciones. Uno. 3D. No hemos ocupado. Ocupemos el 3D. Entonces lo seleccionamos. Y damos. Aceptar. Lo podemos acomodar aquí abajo. Y darle el tamaño. Más. Ah. Me pasé. Más o menos. Más o menos. Así. Ok. Que se alcance. Ahora. Cuando ya lo tenga. Usted me diga. Si usted ocupó. Otra estructura de la tabla. El gráfico. El gráfico. Creo que saldrá diferente. Veamos. Vendedor acá abajo. Sí. Mire. El gráfico se modifica. Yo pongo vendedor arriba. Igual. Pongo. Al vendedor en filtros. Igual se muestra. Diferente. Ahorita. Lo vamos a dejar así. Ok. Listo. Ahora. Recordemos que. Si nosotros vamos a cambiar el diseño del gráfico. o le vamos a hacer otras modificaciones, lo importante primero es decidir el nuevo diseño antes de poder empezar a hacer cambios, porque si usted primero hace cambios y después escoge con cual quiere trabajar ahí va a borrar todos los cambios que habíamos hecho, entonces vamos a evitar eso ok, acá bien, las gráficas, las barritas de José Almanares y de en la tienda ABC son muy mínimas ¿por qué? porque si vemos por ejemplo acá mi primer valor es 15 y si yo le digo que vaya de mil en mil 15, con suerte creo que es el 1%, ¿verdad? entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? podemos cambiarle la escala bien este estamos ya con las modificaciones ojo si aquí en vendedor yo marco que solo quiero a José Almanares miren tengo acá que modifica todo y acá el nombre, miren cambio para Juan Carlos y ahí se van haciendo las modificaciones listo listo si no, vuelvo y lo selecciono todos ok bien estamos acá ya todos sí entonces, miren vamos a recordar doble clic en la escala para que cargue esto y aquí en las unidades principales le vamos a poner por ejemplo 500 y vamos a ver que se modifica un poco o le podemos poner todavía incluso 250 250 y ahí está pero el espacio acá se reduce entonces lo dejamos en 500 500 ok ya se alcanzan a ver un poquito más los valores de José pueda que tal vez nosotros querramos en lugar de tener aquí los datos ponérselos ponérselos en cada barrita entonces ahí vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar el tipo del gráfico vamos análisis de gráfico acá diseño cambiar tipo de gráfico cambiar cambiar ya estamos ahí si alguien no ha llegado por una ux razón haga el gráfico de barras así así hágalo por favor y puede cambiarle el formato lo que yo quiero hacer ahorita es esto que me muestre los valores de cada barrita ok entonces usted puede escoger cualquiera ya vamos a cambiar la escala así observamos están todos amontonados ay perdón ok aquí en este bien estamos ya con este ojo que le voy a pedir una captura de pantalla de este ejercicio por eso voy preguntando si van conmigo ok bien aquí como les decía y como podemos ver los valores están amontonaditos podemos venir acá a la ficha inicio y acá donde dice orientación puede ponerle un ángulo ascendente y ahí tiene ya los valores ok ficha inicio orientación ángulo ascendente lo encontramos muy bien no todavía no ok 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 es que como todo se me hace bien chiquito sí en orientación dijo ajá pero me voy a hacerlo grande tal vez así lo encuentro aquí ahí está en pantalla para que lo vea y lo busque ficha inicio y tengo que tener darle clic sobre la tabla sobre el gráfico verdad sobre los números sobre la escala de valores clic a mí no me sale con los colores de los nombres cuáles colores ascendente o descendente como le sale a usted ahí esto diferentes colores sí de los nombres de los vendedores depende como tenga la tabla distribuida porque vea si yo cambio a los vendedores para debajo de tienda todos me los muestra en un solo color ahí está la cuestión pero si yo lo pongo en las columnas ahí sí ya me lo muestra diferente si lo tengo todo en una sola columna lo reconoce como una serie una sola serie de valores pero si lo tengo acá en cada columna ya reconoce las diferentes series ok si lo encontramos si si hay si el otro diseño lo tengo yo pero si así vamos ok perfecto ahora hay que agregarle el título el gráfico ok y el título importe siempre me va la segunda mayúscula también importes de venta o no le voy a poner importe total por vendedor por vendedor y tienda ok título del gráfico recordemos que ese siempre tiene que ir no no Recuerden el signo más, título del gráfico superpuesto y ahí escriben la información. No dijo que agregáramos nada más, ¿verdad? Solo eso. Estoy esperando que mediante ya lo hicieron. Yo creo que lo tengo igual que usted o lo que hice más gordita a la letra y le puse color. Vaya, está bien. Está bien. La idea es que vayamos haciendo modificación. Lo único extra que yo le quiero agregar acá, siempre en el signo más, etiquetas de datos. Si yo le doy aquí en llamadas, me agrega el nombre de la tienda y el valor. Y no lo necesito así, así que le vamos a dar clic en más opciones. Vea la pantalla y busque esa opción. Y los demás. ¿Listo, Carmen? Acá, si le dejamos valor, se van a mostrar así. Acá en número, puedo cambiarle el formato. Pero como ahorita lo tenemos como contabilidad en la tabla, así lo muestra acá. Y incluye el símbolo y todo. ¿Ok? Esos son los cambios aquí. Si usted quiere ver qué otros cambios se pueden realizar, damos clic acá. Es el tamaño. Alineación. Esto. Corresponde a todo el gráfico. No hay cambios que hacer ahí. Y acá son más que todo los formatos, pero ya de formas. Y aquí. Los rellenos, que por ejemplo, uno de chile. Por ejemplo, si yo selecciono el amarillo y le digo un relleno degradado. Miren. Puedo escoger el color. Le digo un relleno con trama. Puedo ir cambiando. Relleno con imagen o textura. Acá están las texturas. Yo puedo seleccionar uno de estos. Si mi gráfico se va a ver modificado. O si simplemente usted solo le quiere cambiar un color. Puede venir acá y seleccionar el nuevo tono. ¿Ok? Ahora. Voy a cerrar esta pantalla. Si vemos nuestro gráfico. Claro. Entre más alto haga su gráfico. Más se van a ir viendo. Las barritas. ¿Si? Entre más pequeña el área del gráfico. Sus barritas se van haciendo. Más chiquitas. Entonces vemos. Que aunque yo tenga así. Puedo venir acá. Y decirle. Quiero ver la tienda B. Y me va a mostrar solo los valores. De la tienda B. Puedes ir acá. La tienda C. Y así. Usted puede ir haciendo. Comparación. ¿Ok? Queremos verlas de nuevo todas. Listo. Ahora. Podemos agregar una segmentación. Y me va a funcionar igual. Podemos venir acá. Tabla dinámica. Analizar tabla dinámica. Insertar segmentación de datos. Y acá. Lo podemos hacer incluso. Por. Tienda. Entonces nos da. Este. Y. 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 Observe. Que. Cambio. Que hacemos. En nuestra segmentación. Gráfico. Modificado. Y puedo seleccionar. Varios a la vez. Hagamos esos cambios. Se ubica en la. En la tabla. Para agregar la segmentación de datos. La que va a agregar. Es la tienda. Y luego. Acá. Usted le marca. Selección múltiple. Para marcar. A. Y C. Y se va a ver. Así. Acá. Si usted selecciona. Formato. Área del gráfico. Usted puede venir. A inicio. Y cambiarle. El tipo de letra. Como si lo estuviera. Haciendo. En la hoja de cálculo. Como tal. O cambiarle. El tamaño. A la letra. Si considero. Que está muy grande. O cambiarle. Incluso. El color. Listo. Ponga así. La información. Y. Acá. Aquí. Le podemos poner. Su nombre. Y me lo manda. Ahorita. Al chat. De la llamada. No. En WhatsApp. Porfa. Y. Usted. Y. pueden ver. Ahorita. enviado en otro formato tengo yo el gráfico está bien, no hay problema aunque haga todas las modificaciones, está bien muy bien, las tiendas la segmentación, perfecto Carmen ok deme mi like si, eso es quiero ver por aquí tengo ah, le mandaron otro antes veamos quien, quien jose muy bien vamos a traer que el primer sticker es el de Carmen ahí va y para los que tienen sueño un poquito de coquita ok sigamos trabajando entonces gracias a los que ya lo mandaron ahorita marvin solo hizo el filtro para las tres tiendas B, C y D B, C y D solo la A no está oígame bien no está no está si, la idea la idea es que solo marquemos A y C para que se vea el el uso de la segmentación ok pero ahí vamos vamos a hacer otro vamos a ver como nos va con este nuevo yo voy a copiar esto vamos a la hoja 2 mire, estoy copiando eh, la la, como se llama las indicaciones y la voy a pegar aquí ok para que lleve el formato y lo podamos distinguir ok vamos a mostrar acá el importe de tiendas agrupado por fecha año y mes el promedio perdón promedio del importe de tiendas agrupado por fecha año y mes primero recuerde que antes de hacer el gráfico se hace la tabla dinámica entonces ahorita solo le pido que haga la tabla dinámica con esas indicaciones inténtela hacer usted ¿verdad? año y mes si la hace me la puede compartir para que la comparemos y veamos cuál sería la mejor opción y 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 Gracias. 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 Le pongo la fecha, pero es solo un filtro de fecha, Mesa. No, no, ahorita lo vamos a resolver, ¿ok? Bien, nos vamos a la tabla principal, insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, me muevo hacia donde lo quiero ubicar, y listo. Ahora dice, importe de tiendas, muy bien, ¿quién lo puso? Frida, excelente, listo, así es, muevo, puedo trabajar las fechas, solo le falta, ah, lo tiene muy bien, ella puso la tienda, seguido de las fechas, y luego el importe, y los cambios respectivos, configuración de campo de valor, ahora corresponde el promedio, el formato, y listo. Ahora, el problema, me imagino, Carmen, que es aquí, que ya nos aparecen todas estas opciones. Es que se muestra un montón de registros. Ajá, ahorita lo vamos a arreglar. Vea, vamos acá, analizar tabla dinámica, grupo, crear grupo de campo. Lo tenemos, pero me lo voy a hacer igualito que usted tienda. Ok. 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 Ya está. Sí. Muy bien. Entonces, ahora que lo tenemos así, vamos acá, grupo, crear grupo de campo, Búsquelo Crear grupo de campo Y en crear grupo de campo Le vamos a quitar el trimestre Y si tiene los días marcados Pues quitémosle los días marcados Solo vamos a dejar años y meses Ok Gracias Ya está Vamos a aceptar Y entonces se va a ver así Tal y como nos lo compartió Pero ¿qué se me hizo? Ah Sibi Frida, ¿verdad? Frida fue la que nos lo compartió primero Y así O Como lo hizo Daisy Puso La tienda En las columnas Ok Ojo Cuando hacemos esto Van a haber Espacios vacíos ¿Por qué? Porque en esas casillas No tenemos información Ok Entonces se puede poner así O así ¿Sí? Y según nuevamente Como tengamos la información Así es como nos va a quedar el gráfico Ok Si Puedo poner también yo La tienda En los filtros Y acorto Mi Tabla Pero Pongámoslo acá En las columnas Y Con esto Vamos a ver Licenciada Hola Fíjese que A mí no me aparece años En la En la tabla Fíjese Solamente me aparece Fecha Vendedor Tienda Producto E importe Pero Años no me aparece No sé si ya lo Veo que los demás Sí pero En mi tabla No me aparecen Es que no aparecen Eso se agrega Cuando hacemos la modificación Que les acabo de enseñar No la hice Ah Sí Sí creo que sí Vi como le explicó Se fue en grupo ¿Verdad? Ajá Ah ya Entiendo Y después ahí Selecciona la tercera opción Que es la de fecha Ok Y ahí debe estar marcado Únicamente Mes Y año Nada más Ok Ahorita lo arreglo Ok Gracias Bueno Y a cuando haga ese cambio Ya le va a aparecer aquí Años Bueno gracias Ahora nuevamente Viene La historia De Si quiero agregar Un gráfico Tengo que ver Cuál es el que cumple Con mis criterios Estoy casi segura Que el de las líneas No nos va a funcionar No sé ¿Qué opinan ustedes? No El de las líneas No ¿Verdad que no? Entonces ¿Y el circular? ¿Será que me funciona? El circular Si vemos No muestra La información Al 100 Porque 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 tengo más De una serie De datos Si yo por ejemplo Mire Paso la fecha Hacia filtros Mire Me lo ordeno De esta forma Y en fecha Tengo La parte De los meses Y aquí Y aquí puedo hacer Mi filtrado Ok Voy a regresar Que tengo años Si yo muevo años Para filtros Mire Me deja los meses Acá Y yo tengo la opción De marcar El año Con el que quiero trabajar Ok Entonces Ya con las modificaciones Hechas En el grupo Si Yo también Ya puedo jugar Con estos campos Denme un segundo Bien Entonces Si lo tenemos así Hagamos algo Pasemos Los años Para filtros O quizás Los meses Mejor Si mejor Regreso Los años Y muevo Los meses Que le quede así Mire Ya está Ya está Listo Muy bien Entonces Podemos ver Que en nuestro gráfico Cambia un poquito Si Ya Se puede ver Diferente El único Que siempre Todavía no me va a funcionar Es este ¿Por qué? Porque me muestra Los totales Yo lo voy a marcar ahorita Solo Para que veas Si yo le doy Aquí Y le agrego Las etiquetas De datos Mire Los valores Que me muestra Solamente Son Los de la tienda A De ahí Lo demás Lo desconoce Por eso Es que El gráfico Circular Solo sirve Para un valor Ok Entonces Si agregamos Un gráfico Dinámico Ya podemos Agregar Uno de columna Puede ser 3D Y listo Acá Lo podemos Poner Debajo O incluso Si usted quiere Lo puede Poner Al lado Ok Ok Entonces Acá Funciona Igual Yo le puedo Decir Que solo Quiero ver La tienda B Y me muestra Los resultados De la tienda B Puedo Regresarlo Todo Y puedo Venir acá A las fechas Y decirle Que solo Quiero ver Abril Le doy Aceptar Y acá Porque solo Me muestra 2017 Porque Lo más Seguro Es Que En el 2017 Para el mes De abril No tenga Datos Ok Entonces Acá Estos Meses Que nosotros Vemos aquí Abarcan Todos Los años Si O sea Que yo Aquí En esta Gráfica Mire Tengo Mayo 2017 Y Mayo 2018 Eso Me puede Servir A mí Para hacer Un comparativo Entre Años Entre Los meses Del Mismo Año Acá En octubre Ninguno Había Entonces Puedo Venir Vamos a ver Si Ahí Junio En junio Solo hay Para 2018 Voy a Borrar Todos Los filtros Y Ahí Usted Puede Ir Haciendo Los Comparativos Igual Acá Puede Decirle Que Solo Quiere Ver 2018 Y Ahí Está La Información Y Acá Incluye Las Tiendas Y Los Mesos Verdad Este Es Todo El Año De La Tienda Todo El Año De La Tienda B Todo El Año De La Tienda D Ok Bien Acordemos De Ponerle El Título Al Gráfico Y Este Es Promedio Del Importe De Tienda Por Año Y Mes Ok Y Nuevamente Usted Puede Escoger El Diseño Con El Que Desea Trabajar Si Es Este Por Aquí Abajito Están Los Años Voy A Volver A Marcarlo Todo Y Listo Ok Cuando En Este Tipo De Gráfico Vea Que No Tengo Escala De Tiempo Escala De Tiempo Escala De Valores Porque Cada Barrita Muestra Su Valor El Espacio De La Tienda C Está Vacío Porque Movieron Ventas En El 2019 Ok No No Ten Nemo Hasi Deja. Perdón este mensaje. Pero vino alguien por ahí. Ya le vimos su ojo. ¿Verdad? Ya apareció. Es que le gustan las computadoras, como lo sienten calientito y la batería vibran. ¡Cabay! Todavía le gusta como está tiernito. Bien, logramos hacer esa gráfica así con las tablas. ¿No hay dudas? Creo que no. Me quedó diferente el formato. ¿Se ve? ¿Le quedó diferente? Sí, le puse el 3D. Depende también el diseño. ¿Verdad? Ah, este. ¿Verdad? ¿Qué aprendimos en la sesión 16? Y adicional, quiero saber si sus expectativas fueron logradas. Para ir terminando. Para haber aprendido en un momento, yo siento que aprendí un montón. ¡Ay, qué genial! Excelente, Carmen. Excelente. Y espero que podamos ponerlo en práctica también. ¿Ok? Sí. Sí, porque la verdad es que hay un montón de contenido que uno quisiera ponerlo ya en práctica, pero todavía estoy armando mi fórmula. Ya va a dar la oportunidad, ya va a ver. Dicen, da igual. Ahí me escriben. Cuentan conmigo. Sí. Ya lo voy a guardar en mis contactos. ¿Para qué dijo eso? De él. Ahí estoy. Ahí estoy en la orden. Solo que ahí me dice, mire, le escribo a Carmen. Le escribí a Delia. Yo era del grupo, le voy a decir. Ok, bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Sí, yo he aprendido bastante. Incluso lo he estado practicando. Ay, qué genial. Desde el trabajo. Sí, gracias. Bye, qué bueno. Me alegro bastante. Gracias por la paciencia que nos ha tenido. Ahí estamos, ahí estamos. La idea es que aprendan y que les guste, ¿verdad? Que no se vayan frustrados de Excel. Muchas gracias. El otro módulo dicen que hasta el otro año. ¿Verdad? Creo que sí. Creo que sí. En mi tiempo de experiencia con INSAFOR, lo más lejos que llega es la primera semana de diciembre, pero es porque no se ha terminado algún módulo. Para diciembre es bien poco. Es bien poco que asignen los cursos. Y hoy con los cambios que se están dando. No sé cómo va a quedar esa parte. Pero igual, ustedes sigan preguntando. Hablen siempre. Manténganse en contacto con Inglés Corporativo. Para que le den la información y se puedan inscribir. Fíjese que ya tuve un problema con el certificado. Que lo descargué en el celular, pero no me lo abrió y no me da para imprimirlo. No sé qué puedo hacer en ese caso. Este, me imagino, porque cuando lo descarguen el celular, como es un PDF, me imagino, el que les han enviado, entonces hay unos celulares que no los pueden abrir. No sé si ese es el caso. No sé si es PDF o imagen la que les han mandado. Voy a intentar entonces en la compu para ver. Exacto. Fíjese de que en mi caso me dieron el certificado, pero fíjese que mi nombre venía mal. Y les escribí, pero no me han respondido. Me quedó malo el certificado. Vaya, si quiere, mañana temprano, escríbame, recuérdame. Y yo hablo con ellos para ver si se lo pueden modificar. Porque ahorita es mentira. Ya estoy dormido. Vaya, está bien. Gracias. Vaya, voy a dejar yo de compartir. Entonces sería todo. Un gusto haber trabajado con ustedes. Igualmente. Estamos ahí a la orden. Y ahí estoy. Ok. Bueno. No, no vaya a bloquear. No, yo no bloqueo. Ahí estamos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adiós. Finalizo para todos. Eso. Finalizo para todos. Chao.